Bueno, la idea es hoy trabajar en algo parecido a esto. ¿Qué es lo que tiene esto de particular? Bueno, que tenemos varias secciones bien delimitadas dentro del documento. Tenemos un título, tenemos un párrafo arriba al medio, otro a la izquierda, otro a la derecha. Como que vamos a empezar a aprender a componer las pantallas, a aprender a componer nuestros sitios web con lo que puede ser párrafo de texto o puede ser imagen. O sea, acá ustedes le pueden poner lo que quieran. Una tabla, una lista, un botón. Bueno, es indistinto porque vamos viendo conceptos que ustedes después van aplicando en los elementos que quieran. ¿Qué usamos para hacer algo parecido a esto? Bueno, acá vean que hay también algunas cosas delimitadas, como por ejemplo que este párrafo tiene una sombra gris, tiene como un borde gris, un fondo. Estos otros dos, uno tiene una imagen, pero además tiene un recuadro que lo encierra. Y este otro tiene un color de fondo celeste, pero además el párrafo en sí mismo está escrito en un recuadro de color verde un poco más oscuro. Bueno, y esto ya se imaginarán que es el footer, que es la parte que va abajo de la página. Si yo esto lo hiciera sin CSS, y me quedaría una cosa, ya les digo, voy a cerrar esto para que no se confunda, y esto para que no se confunda. Y voy a ponerle cualquier cosa acá para anular el CSS y que ustedes vean que es lo que ocurre. Bueno, así quedaría el HTML pelado si yo no le pongo todo el formato con CSS. O sea, tengo el título, párrafo, 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 y el footer, todo de una cosa debajo de la otra, sin ningún tipo de formato, color, ni delimitación de espacio. Recordemos que el CSS es lo que me da todo lo que es la decoración. Bueno, voy a volver atrás, le vuelvo a restaurar su nombre al archivo CSS, lo guardo, lo actualizo, y así es como se ve con todo el formato, con todo el maquillaje del CSS. Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver ya con otro tipo de etiquetas que vamos a ir usando en nuestros archivos HTML, y que a su vez van a tener un efecto en CSS. ¿Qué son las divisiones? Vamos a aprender dos tipos de divisiones que yo puedo practicar dentro del archivo HTML, para luego darle formato con CSS, que son el div y el class. El div es una división simplemente que yo practico dentro del archivo HTML, divido una parte y esa parte le voy a dar un tratamiento especial. ¿Qué voy a ver en la pantalla si no le doy tratamiento especial a esa división? Nada, porque simplemente lo que hago es decir, bueno, esta división que pongo acá, por ejemplo, no sé si ustedes están viendo, voy a separarlo un poquito, acá hay un div que está aplicado sobre lo que sería el párrafo derecho, lo que pasa es que además le puso una clase, tiene un class que está como interfiriendo en lo que es la div, pero podría no estar, yo podría simplemente hacer una div, puedo hacer todas las div que quiera, las div van a permitir que yo luego tenga en CSS un selector de div, y que le ponga diferentes cosas, diferentes propiedades, que le ponga diferentes reglas a estos div, para que cada partecita de esos div tenga, bueno, el aspecto que yo le quiera dar, ¿sí? Acá tengo, se los planteo sobre un archivo ya armado, para que, bueno, después de este archivo se los subo, así ustedes lo pueden evaluar, estudiar, y analizar bien qué es lo que tiene, porque van a ver que yo tengo los tres párrafos, el párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3, que también los identificamos como el párrafo centro-arriba, el derecho y el izquierdo, fíjense que en la página se puede ver eso, centro-arriba, todo ese texto se genera de forma automática, es el texto ese en latín, que vos pones lorem, apretas Enter y te saca todo el párrafo ese completo, para que rellenes y para que hagas este tipo de prácticas, en Word también se puede hacer, el párrafo centro-arriba, fíjense que no está identificado con un div, no necesita identificarlo con un div, ¿por qué? Porque yo el div acá lo voy a usar para decirle a estos párrafos que los voy a necesitar distribuidos, uno a la izquierda y otro a la derecha, si yo no necesitara esto, no necesito usar los div, porque directamente voy a poner los p de párrafo y nada más, pero estos dos están requiriendo un tratamiento especial, entonces por eso estos dos los voy a meter dentro de un div, a cada uno le pongo div para este párrafo y div para este otro, pero además les estoy habilitando lo que se denomina una class, ¿qué es class? class es una forma de identificar un elemento dentro de HTML, un elemento varios, para poder aplicarles un tratamiento especial, un tratamiento dentro de CSS con características propias, a ver, vamos a ir por partes, por ejemplo, ¿cuál es el primer class que yo tengo acá? vamos a analizar bien el código acá, tengo todo lo que tenemos siempre, el doctype, el lenguaje, el hit con su barra hit, la definición del tipo de caracteres que voy a usar, el título de la barra, título de la ventana, y por supuesto, el vínculo a mi archivo CSS, ¿sí? acuérdense bien que todo esto va siempre, esto podemos tener ya copiado un archivito de modelo y tenerlo guardado, bueno, acá arranca el body, y acá arranca el header, en el header lo único que le puse es un H1, ¿sí? podría haberle puesto más cosas, sí, le puedo poner todo lo que quiera el header, y todo lo que sea header, le voy a poder dar un formato particular en CSS, por ejemplo, acá puedo adivinar qué formato tiene el header, y bueno, parece que está con fondo negro, ese H1 está tirado a la izquierda, con una letra tipo impact, ¿sí? y con algunas características de margen o padding, habría que verlo bien en el CSS, porque está separadito el texto del borde superior e inferior, ¿podemos ir a verlo? vamos a verlo, a ver qué le puse al header, si es que le puse algo al header, nos vamos a fijar acá arriba, y el header no tiene nada, en realidad, le podría haber puesto, pero se lo puse todo al H1, ¿sí? al H1, que es lo que está dentro del header, ¿eh? H1 título, dice, le voy a poner título del trabajo, para que quede más claro de qué se trata, el header y el H1, pimba, ahí está, esto es el H1 que está dentro del header, bien, ¿qué le puse al header? nada, le puse al H1, ¿qué le puse al H1? fondo de color, fondo de color, ojo con ese último valor ahí, que es una, es una transparencia, que ahora no se nota, porque no le puse imagen de fondo, ni nada, pero es un valor que va de 0 a 1, y le puedo cambiar la transparencia, si yo le pusiera algo detrás, ¿sí? ahí le bajé más el valor de transparencia, pero no lo voy a anotar acá, porque no tengo, queda como más grisadito, pero no estoy afectando el color, estoy afectando la transparencia, es el canal alfa, que usamos en algunas paletas de color, como Corel, o como Photoshop, pero bueno, no, no le den bola a eso todavía, ya lo vamos a modificar con sentido, cuando le pongamos por ejemplo una imagen de fondo, y la podamos ver, a través del rectángulo de ese negro, bueno, de margen le dejé 0, margen en relación al borde de la página, fíjense que, está pegadito al borde de la página, no hay, no hay, no hay un margen, pero si le di un poquito de padding, ¿sí? de 20 píxeles, todo alrededor, cuando ustedes ponen un solo valor, de padding, acuérdense que es, aplicado a, arriba, derecha, abajo, izquierda, acuérdense que esto se maneja, como las agujas de un reloj, si yo le voy dando valores diferentes, acá al lado, puedo darle hasta 4 valores en total, equivalen a, el padding que le voy a dar, en relación al objeto que lo contiene, diferente cantidad de píxeles, pero ahora le puse 20 para todo, bueno, color, ¿qué es el color de la letra? white, por eso sale la letra, blanca, ¿sí? bien, el font weight, ¿qué es? es un refuerzo de la letra, es como un efecto que yo le puedo dar a la letra, le puedo dar varias cosas, por ejemplo, una de ellas es bold, que es negrita, es como aplicarle negrita a una letra, ¿qué le puedo poner? creo que le puedo poner italic también, archivo guardar, no, no, no le puedo dar, tendría que ver font weight, en mi querido tutorial, en mi querido tutorial, w3school, acá estoy con html, me voy a ir a css, y vamos a ver qué otras variantes le puedo dar al, al font weight, tengo un montón de cosas acá para ver, acuérdense que, que siempre tienen esta página a mano, mirá, el font family, estos tipos de letra, vamos a buscar el weight, así, vemos todas las opciones que le podemos dar, por eso no quiero parar mucho tiempo en esto, porque quiero ir a lo otro, font weight, mirá, no, tenemos nada más que dos alternativas para font weight, no sé si le alcanzan a ver ahí, voy a agrandar la pantalla, font weight puede ser normal o bold, es decir que me afecta solamente a la fuerza de la letra, ese weight es algo así como fuerza, como peso, bold o normal, a ver qué pasa si le pongo normal, si le pongo normal, va a aparecer la letra, tal cual, es en, su tipografía original, va a ser como más finita, nada más, el bold, lo que hace es ponerla gordita, bueno, me mandé a la planilla de nota, ¿dónde estamos? por acá, podemos dejar normal, bold, como quiera, y font family es el tipo de letra, acá buscamos la familia de letras, por eso aparece la impact, que si no la tuviera el usuario instalada en su windows, bueno, le sale la que le sigue, y si no, sale la que le sigue, y si no, la otra, esto no lo pongo yo, esto lo pone directamente, en font family, cuando vas a elegir una familia de letras, te salen tres o cuatro alternativas, cosas de no errarle, y que siempre haya una letra, para elegir, bueno, eso chicos, en relación a lo que veo acá arriba, lo que veo acá arriba, es simplemente esto, ¿sí? vamos a ver qué pasa con lo otro, ahí sí se va complicando un poquito, eh, acuérdense que eso sale grisado, porque le puse una transparencia acá, vamos a ver qué pasa con el siguiente párrafo, yo tengo el siguiente párrafo, el primero que aparece arriba, que es el párrafo centro arriba, que yo acá dentro de lo que es mi html, bueno, arranca lo que es el mine, en el mine que tengo, todo, todo el resto de la página, todo lo que sería la parte que no es header, por supuesto que no es footer, o sea, toda la parte central, en la parte central, la parte principal de la página, yo voy a desarrollar todo lo que es el contenido, principal de la página, ¿sí? Ese mine, es una etiqueta, que aparece con el html5, y que es semántica, ¿qué significa semántica? que la va a poder interpretar un CSS, por ejemplo, y va a poder darle una ubicación especial, y un tratamiento especial a, tanto lo que es mine, como lo que es header, como lo que es footer, como lo que es div, ¿sí? lo va a interpretar, no solamente el CSS, sino también los navegadores, el chrome, el opera, el que sea, bueno, ¿qué pasa acá? Dentro del mine, desarrollo todo lo que es el contenido de la página, los tres párrafos que tengo, están dentro de lo que yo denomino acá, el mine, o sea, todo esto, todo esto, es todo mine, esto no, este rectángulo negro abajo, es footer, todo lo que está acá dentro es mine, ¿cómo distribuí los párrafos de esta forma? Vamos a verlo. El primer párrafo, vamos a prestar atención al primer párrafo, el párrafo superior, tiene una etiqueta P, por supuesto, que es la que me permite escribir párrafos, podría no usarla, pero después no lo voy a poder dar formato, así que mejor la uso, y definí lo que se denomina una clase, una clase que es, bueno, yo voy a ponerle a todo esto una etiqueta, esto lo voy a llamar párrafo 1, ¿sí? Le llamo párrafo 1, ¿después qué hago con ese párrafo 1? Que está entre comillas, ojo, ¿eh? Bueno, le voy a dar un formato particular en el CSS, me voy a CSS porque todo esto, chicos, presten atención, que está afectado por, básicamente, tres cosas diferentes, en realidad, cuatro cosas diferentes, el mine, el p, que son etiquetas nativas de HTML, el class, la clase principal, que yo la definí para darle a todo lo que es el mine, un formato particular, que podría cambiarlo y afectar a todos los párrafos involucrados, luego tengo el tag P, que también va a afectar a este párrafo particular, y a este, y a este, y la clase párrafo 1, o sea, ojo porque hay varias cosas que van a afectar acá, a todo este contenido, vamos a ir por partes, vamos a ir viendo, primero vamos a ver si tengo algo para el mine, y algo para el P, que son las etiquetas nativas de HTML, y con las que ustedes ya están acostumbrados a usar y poner acá, ¿sí? bueno, mine, y, y P, no, no les di ningún tipo de, de formato, fíjense que si yo busco acá, no tengo ni mine, ni P, ¿podría haberlo puesto? sí, claro que podría haberlo puesto, podría haberle puesto al mine, le podría haber puesto un, un color de fondo, qué sé yo, mine, y le vamos a habilitar una regla, le vamos a poner un, background color, eh, agua marina, lo voy a guardar, a ver que no se me superponga con otro color de la página, a ver, yo estoy abriendo el que corresponde, sí, bueno, no me cambie el color, porque todo este blanco tendría que cambiar, debo estar, se me debe estar superponiendo con alguna otra regla, vamos a ver, bueno, claro, el background color, el background color de principal se me está superponiendo con este, bueno, no importa, olvidémonos del mine, que de todas maneras no estaba, ni mine, ni p, bueno, por suerte no me tengo que preocupar ni por mine, ni por p, ¿por qué? porque tengo dos clases definidas, que son la clase principal, y la clase párrafo 1, esas sí están dentro del CSS, pero fíjense cómo están, cómo están los selectores, de esas dos, de esas dos partes, de hecho acá los tengo, principal y párrafo 1, cuando ustedes definen una clase, una división llamada class, el selector, va con un puntito al principio, no puedes poner, principal así, porque principal, no es algo, que CSS, HTML comprendan, es un nombre que puse yo, ¿sí? al ser un nombre que puse yo, entonces en CSS, le tengo que poner un puntito, para que sepa que, bueno, me estoy refiriendo a, lo que sería una clase, a un elemento que yo, identifique, le puse un nombre, ¿sí? acá tengo lo que sería la clase principal, con puntito, ojo, acuérdense que los selectores, de los elementos nativos, de HTML, no llevan puntito, body, h1, mine, p, footer, ¿sí? el mismo div, este div, va a tener una particularidad, que todo lo que yo, distinga con div, va a tener, ese ancho, pero, no llegamos ahí todavía, vamos acá, ¿qué le puse yo, al, a la clase principal? primero recordemos, que la clase principal, es la que me va a afectar, a todo lo que es el mine, puede haberlo puesto, en el mine, pero bueno, la idea es que aprendamos, a ver otro tipo de cosas, y que yo puedo ponerle, varias cosas diferentes a esto, y, otras a otra cosa, para eso voy a usar, diferenciación de clases, entonces, la clase principal, que va a afectar, a todo el mine, porque la puse dentro del mine, ¿qué tiene? bueno, tiene un display inline block, este display inline block, tiene que ver, con la distribución, de los objetos, dentro, del, espacio, al que yo me estoy refiriendo, inline block, significa que, voy a tener que, tratar a los elementos, que pongo aquí adentro, como parte de un bloque, es medio complicado, explicar esto, porque hasta que no lo, no lo empezamos a experimentar, y usar, lo ponemos y lo sacamos, no nos damos cuenta, bien, que es lo que hace, es fundamental, este, esta propiedad, del display, para que nosotros, podamos luego, alinear los párrafos, en diferente manera, para que le podamos dar, un párrafo, que se ubique a la izquierda, otro a la derecha, ya vamos a volver sobre esto, y le vamos a, a dar una explicación, más detallada, el background color, que es el color, que va a tener el principal, ahí le puse un blanco, le podría haber puesto, que se yo, cualquier otra cosa, un, un rosita, ahí está, ahora si van a ver, que se va a notar el cambio, porque ya, no estoy afectando, ahora, ven que se cambió, todo lo que es el fondo, de lo que sería, el mine, que en este caso, estoy afectando, casualmente, porque, dije que, la clase principal, afecte a todo el mine, pero podría no ser así, bueno, le estoy dando un padding, de 20 píxeles, arriba, y 30 píxeles, a la derecha, a ver si eso se nota, bueno, porque no hay demasiadas cosas, acá adentro, como para que se note, pero bueno, si yo le empiezo a agregar, más objetos, voy a notar, esa diferencia, el margin, es cero, porque no se está, no se está separando, del resto de la página, le podría poner, qué sé yo, 20, pero no lo voy a notar, porque, porque no hay muchas cosas, bueno, ahí está, ven que se separó, un poco del, acá se nota, en el borde izquierdo, y en el borde derecho, que le dio un margen, eso me lo separa, del límite, de la página, bueno, se lo vamos a dejar, nada más que para que, le hagamos un cambio, eso es lo que hace, a la clase principal, chicos, o sea, que me afecta, a, todo este bloque, todo este bloque completo, pero ahora vamos a ver, que hice con el párrafo 1, al párrafo 1, yo le puse, clase, párrafo 1, recordemos acá, en el html, que este p, que dice párrafo 1, centro arriba, y tiene todo el texto en latín, le asigne la clase, párrafo 1, fíjense que clase, no se abre, ni se cierra, o sea, no lleva, piquito, ni nada de eso, simplemente se pone, como atributo, dentro de un tag, p, igual, entre comillas, es el nombre que le quiero dar, le puedo dar el nombre que quiera, de hecho, fíjense que le puse párrafo 1, que no es, ninguna palabra técnica, que tiene el párrafo 1, bueno, primero le estoy dando, un ancho máximo, que eso no lo habíamos visto hasta ahora, en, en las clases que tuvimos antes, max width, que significa max width, el ancho máximo que puede tener, este, párrafo dentro de la página, y le pedí que, no supere el 50%, o sea que, si yo esta página, la, minimizo, y la empiezo a, para que la tengo que agarrar por acá, y la cambio, o sea, mi pantalla cambia de forma, si, siempre esto va a ocupar el 50%, siempre, eso es lo máximo que lo puedo checar, si, así sea en una pantalla celular, un smart tv de 80 pulgadas, o una compu de, 20, bueno, entonces, que hace eso, que le estoy dando, es la primera característica, le estoy dando a este, a este párrafo 1, que no supere el 50% de tamaño, le estoy dando un tamaño de letra, que eso ya lo habíamos visto, font size 17, podría ponerle otro, otro tamaño, color, le pedí que la letra de, que el color de la letra sea este, negrito medio, no es un negro del todo, le estoy dando padding, le estoy dando un margen del 0% de un lado, o 25% del otro, el porcentaje, también se va a adaptar, fíjense que se adapta, piensen en el espacio que hay, entre el texto, y el borde rosita, se mantiene siempre igual, se mantiene siempre igual, porque se lo di en, porcentaje y no en píxeles, el usar porcentaje, siempre nos va a venir bien, para, las diferentes pantallas, le di un color de fondo, acá con, también con una, con una transparencia, esto de la transparencia, está puesta porque, en la próxima clase que tengamos, vamos a trabajar en imágenes de fondo, entonces ya se va a notar, esto de la transparencia, y le di, consulta, me olvidé, ¿qué era el padding? El padding es, la distancia que hay, entre el objeto, al que yo estoy, caracterizando, y el contenedor, el que lo contiene, no con relación a la página, el margen es en relación a la página, el padding es, entre el texto, en este caso, del párrafo, y su contenedor, que es, la clase principal, que a su vez, está dentro del main, sí, bien, y la familia de letras, acá le di un ariel, el véticas, sans serif, bueno, vamos a ver, qué pasa con este párrafo, no, no, no le doy más características, no necesito darle más características, para que quede en esta posición, los que, sí van a tener que tener otro tratamiento, son estos dos, porque los quiero uno al lado del otro, ¿sí? Estos dos párrafos, los quiero uno al lado del otro, y por eso voy a tener que crear, con ellos una div, una división, a la cual, a su vez, le voy a tener que dar un formato particular, en el CSS, vamos al, al HTML, y así lo ven, vamos acá, bueno, párrafo derecho, y párrafo izquierdo, esto lo podemos ver simultáneamente, porque, los dos van a tener propiedades, muy parecidas, en principio, le puse una div, o sea, están encerrados en div, los dos párrafos, tanto el izquierdo, como el derecho, qué significa eso, que yo acá, en CSS, me voy a ir abajo, voy a buscar, a ver si tengo una div, hay alguna div, por acá, sí, acá tengo una div, tengo un, un selector de div, al cual, le asigne, solamente una propiedad, que es el ancho máximo, no quiero que superen, el 45%, si yo no pongo esto, chicos, no se me van a poder, poner los, los párrafos, uno al lado del otro, tengo que limitarle, tengo que achicarle, el espacio, para que, cada uno de ellos, pueda ubicarse, uno al lado del otro, si yo no pongo esto, no se van a ubicar, uno al lado del otro, si, van a quedar uno abajo, y otro arriba, este, ancho máximo, dentro de la división, que los afecta a los dos, porque va a afectar, tanto a este, como a este, va a ser que, cada uno de ellos, tenga un ancho, que no va a superar, el 45% de la página, podría hacerlo más chico, para después meterle otro, ponerle, sí, qué sé yo, le vamos a poner 30%, el div, voy a guardar, y voy a ver, qué pasó cuando hago eso, a ver, bueno, ven, el ancho máximo, ahora es el 30%, están uno al lado del otro, pero ocupando menos espacio, si, si yo, obviara poner esto, acuérdense que acá, puedo poner, barrita, si, para, para anular una, una línea, en CSS, voy a guardar todo, ¿ves? me queda uno arriba, y el otro abajo, y ocupando todo el ancho máximo, que puede, no los puedo poner, uno al lado del otro, si no le doy, al div, que los contiene ambos, esta propiedad, guardo, pero no le voy a dar 30%, porque queda fulero, le voy a dejar el 45% que tenía antes, le puedo dejar 50%, quedan pegados uno al lado del otro, bueno, a menos que les dé margen después, eso ya después, les queda a ustedes el archivo, para retocarlo, modificarlo, hacer todo lo que quieran, con él, bueno, entonces, div, ¿por qué div? div, acuérdense que tengo div acá, para cada uno de estos dos párrafos, ¿por qué no lo tengo en el de arriba? porque no me hace falta, el de arriba va como piña, solito y arriba al medio, por eso no puse div acá, y si le pongo estos dos, ¿cuál es la única propiedad que le di a div esa, el ancho máximo? bueno, después tengo, dos clases diferentes, porque a cada p, le puse, párrafo dos a uno, y párrafo tres al otro, voy a ver si tengo algún cambio, en relación a uno y otro, si valía la pena hacer párrafo dos, párrafo tres, párrafo uno, si tengo que tener en cuenta, que a esta división, la del párrafo, derecho, le creé una clase, le puse una clase div derecho, y al párrafo izquierdo, le creé una clase div izquierdo, porque voy a tener que ubicarlos, en forma diferenciada, vamos a ver, qué tienen estas clases, para que sean necesarias, y para que hagan el efecto que yo necesito, vamos a ver esas clases, la clase principal ya la vi, la clase párrafo uno también, vamos a ver el párrafo dos, qué tiene el párrafo dos de particular, y el párrafo tres, parece no tener nada de particular, les puse exactamente lo mismo, a los dos, el tamaño, el padding, el margen, el color de fondo, podría modificarlo, sí, totalmente, claro, podría modificarlo, para que cada párrafo, tenga su propia, caracterización, tenga su, su estilo propio, mira, los dos están iguales, incluso, el fondo, es el mismo, y tienen, transparencia, pero en este, se nota, porque hay una imagen de fondo, y en este no, pero aunque ustedes no lo crean, ese color de fondo de acá, es el mismo color de fondo de acá, ese verde oscurito, lo que pasa es que este tiene un fondo, y este no, podría cambiar, podría crear un solo, una sola clase, para todos los párrafos, y dejarlos todos igual, sí, también podría hacer eso, ya lo vamos a hacer, para que a ustedes se les vaya, aclarando el panorama, en cuanto a cómo usar todas estas cosas, en donde si cambia radicalmente, la cuestión es en el div derecho, y el div izquierdo, sí, o sea, volvamos al html, el class, del párrafo, en realidad, no, no, no estoy teniendo demasiado problema, podría de hecho, crear uno solo, mira, de hecho, vamos a hacerlo así, vamos a crear, class párrafo, sí, le borro el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, me voy al css, voy a dejar un solo párrafo, una sola, un solo selector de párrafo, le voy a dejar, ah, pero tengo un problema, que el párrafo 1 tiene que tener 50% de máximo, no lo puedo hacer el párrafo 1, a los otros sí se los puedo hacer, estos dos se los puedo hacer, sí, el párrafo 1 necesitaba tener un máximo especificado, así que este se lo voy a dejar, y estos dos se los voy a dejar en párrafo, sí, párrafo, párrafo, y acá voy a crear, párrafo, y este lo borro, sí, y si todo salió bien, yo acá cuando grabo esto, no tendría que haber ningún cambio, a ver, exactamente, no hubo ningún cambio, quedaron todos iguales, bueno, pero qué pasa con el div derecho y el div izquierdo, las divisiones, qué son las divisiones, estos espacios que yo le creo a la página web, para que dentro me meta el párrafo izquierdo y el párrafo derecho, fíjense que el párrafo derecho, el div derecho, ya tiene una propiedad que se llama float, y que dice right, o sea, qué significa float, dónde lo quiero yo poner, dónde lo quiero ubicar, le estoy diciendo flota a la derecha, flota a la derecha, o sea, mandate a la derecha de donde haya espacio, y le puse el fondito agua, para que se note bien, al otro le puse un fondo violeta que no se ve, porque después le mandé una imagen, también quiero que vean eso, cómo hacer para poner una imagen de fondo, el derecho está flotando a la derecha, y el izquierdo está flotando a la izquierda, podría ponerle un float center también, yo tengo todas esas opciones, right, left, center, hay muchas formas de ubicarlo, puedo poner arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo al centro, hay un montón de opciones para esta propiedad float, pero no nos vamos a volver locos, vamos en principio a ver, cómo hago para poner un párrafo a la derecha, y un párrafo a la izquierda, esta propiedad se la puedo poner acá, al párrafo, no, se la tengo que poner al contenedor, al div, el div derecho y el div izquierdo, acuérdense que estos selectores, están haciendo referencia a clases, que yo puse dentro del div, dentro de la división, no dentro del párrafo, el párrafo está afectado por la clase párrafo, pero toda la división está afectada por la clase div, y que las identifique, a una le puse div derecho, y otra div izquierdo, porque quiero que uno vaya a la derecha, y que el otro vaya a la izquierda, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Con la propiedad float, estoy tratando de distinguir los colores, de uno a uno le puse color, y otro, esto se lo podría sacar tranquilamente, porque no está funcionando en este momento, y dejarle la imagen de fondo, fíjense que a este div izquierdo, es claro acá, que tiene una imagen de fondo, que es todo así, una cosa media psicodélica, medio cristal líquido, ¿dónde está esa imagen? Bueno, esa imagen, está guardada, en alguna carpeta, que se llama imágenes, y la imagen se llama fondo 1, y le puedo dar fondo, a ese objeto, a este div izquierdo, a este div que practiqué dentro del HTML, con esta propiedad, que se llama background image, ojo, porque cuando vos pones una imagen, después necesariamente, tenés que trabajar con, otras dos propiedades, que son, el tamaño, y la posición, cuando le pones una imagen, a un elemento, del HTML, no solamente tenés que ponerle, bueno, URL paréntesis, y toda la dirección, y el nombre, del archivo, vamos a mirarlo en el archivo, donde está eso, fíjense que yo acá, tengo la carpetita, que se llama, clase 3, HTML, CSS, pero dentro de imágenes, le metí las imágenes, acá está el archivo, que estoy usando de fondo, ¿sí? Ese es el archivo que usé de fondo, que está metido en una carpeta de imágenes, se llama fondo 1, JPG, y lo convoco, desde el CSS, de esta forma, background image, dos puntos, URL, paréntesis, y el nombre, y lugar donde se encuentra la imagen, ¿qué tamaño le doy? le pido que me cubra, el espacio propio, de toda esta división, cover, y a partir de dónde, bueno, y a partir del centro, quiero que se ubique, en el centro, que se distribuya, dentro de este espacio, a partir del punto central, bueno, esto es una serie de márgenes, que le estoy dando, a un div, tanto como a otro, esto, no se preocupen, por estos valores ahora, porque después, los van a poder modificar, y ver qué cambia, dentro de la estructura general, de la página, lo importante acá es esto, es que yo, metí esos párrafos, dentro de div, dentro de una división div, que a su vez, a esas div, les di una clase, para poder identificar una y otra, yo podría haber hecho, estas propiedades dentro del div, pero qué pasa, que yo una la quiero de una forma, y otra de otra, ni más ni menos, que una la quiero la derecha, y otra la quiero la izquierda, una la quiero con un dibujo de fondo, una imagen, y otra la quiero con un color, entonces necesariamente, tengo que hacer, esta división de clases, clase div derecho, y clase div izquierdo, para que cada una, tenga propiedades diferentes, fíjense que las propiedades, de los párrafos no cambian, de hecho las comparto, le mandé estas propiedades, a los dos párrafos, pero los div no, esta es fundamental, que flote la derecha, que flote la izquierda, incluso las puedo invertir, esta la puedo poner, left, y esta otra la puedo poner, right, aunque no es lógico, por los nombres que tienen, pero quiero que vean, que es lo que pasa, a ver si se invierten, en forma directa, si, ahí las di vuelta, la puse una, la que estaba a la derecha, la puse a la izquierda, la izquierda a la derecha, si, eso es la forma, en que actúa el float, vamos a volverlo, a lo normal, porque si no, no coincide, no pregunten ahora, como se hace para meter, un, tercer párrafo, al medio, acá porque, tenemos para una hora más, nos cambia la bocha, radicalmente, solamente meter, un párrafo más, que puede ser, una tarea, que les encomiende, a los que tengan ganas, de hacerla, modifique, este html, y css, para colocar, un nuevo párrafo, al centro, que más, a ver, no hay más nada, me queda el footer, pero el footer, no tiene ninguna cosa rara, tiene simplemente, un tag, para centrarlo, con el texto adentro, y, creo que no le puse, ningún css, al footer, que le di al footer, como se ve el footer, se ve negro, con, tiene padding, y esto está centrado, porque le puse center, acá está, acá está, perdón, si, tiene color de fondo negro, el color de la letra, ese, que es un clarito, font style, italic, acá estaba el italic, no era en el font weight, era en el font style, y un padding, para que me separe, el texto ese, del borde, me haga como que, este borde, del background color, sea, bueno, más grueso, si, si yo acá, le reduzco esos valores, bueno, si me voy a ponerle, 20, le pongo 2, me va a quedar, mucho más, finito, el footer, si, puede quedar así también, puede quedar como quieran, bueno, a ver, ya que los ametrallé, con toda esta información nueva, tenemos mucha información nueva, acá, ojo, porque tenemos, div, tenemos class, tenemos, imagen de fondo, en un, en un selector, tenemos nueva forma, de selectores, con el puntito, tenemos este inline block, que, que ya, le vamos a dedicar más tiempo, para explicarlo bien en detalle, y ver todas las alternativas, díganme si, les hice mucho lío, o les quedó más o menos, como para poder, encarar un, un proyecto a partir de este, de este código, que si lo ven, al código, recuerdan las explicaciones, no, si se entendió, Marcy, si, está buena la, la parte de class, así no, no tenés que, poner muchos, P2, P3, está buena, esa parte de class, claro, el class te permite definir algo, para asignarle a muchos objetos, esa es la, esa es una de las, ventajas del class, que podés darle, el mismo formato, a muchos objetos, ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿El max width, para qué era? ¿Era para darle el máximo a un? Claro, yo acá le pongo, el max width, al párrafo 1, que es en HTML, este, y que es en, en la pantalla, este, que está acá, para que ocupe como máximo, el 50% de la pantalla, de la pantalla que sea, si vos querés, le podés poner más a esto, se podés variarlo, ponele que yo diga, bueno, no, quiero que tenga el 75%, a ver, archivo guardar, y que vas a lograr con eso, que se vea más ancho, oiga, no me devuelve, lo guardé, ah, ¿qué pasa? Fíjate acá, que yo tengo, el párrafo 1, pero el párrafo 1, está metido dentro de qué, el párrafo 1, está metido dentro de algo, el párrafo 1, está metido dentro de la clase principal, la clase principal, ¿qué tiene? Tiene un inline block, esto me tendría que modificar, margen 25, párrafo div derecho, div izquierdo, para ver si acá adentro tengo algo, bueno, el body no, el body yo lo chequeé, ah, para, el body le estoy dando un ancho máximo, de 76%, voy a ampliarlo, lo voy a llevar al 90%, es como que hice una página muy angosta, está todo tirado a la derecha, fíjate que acá tenemos un montón de cosas, para poder editar, y ver cómo están funcionando, ahí ensanché, porque el body estaba limitándome también, la posibilidad de darle un ancho máximo al párrafo, ahí le cambié el body, se ensanchó todo, tengo un padding left sobre el lado izquierdo nada más, bueno, qué sé yo, cosas que están puestas para, para tocar y ver qué es lo que hacen cuando los cambiamos, pero básicamente, el max width, es para que vos le des, el máximo ancho que puede tener el objeto, al cual estás caracterizando, dentro de la pantalla, y cuando se lo das con porcentaje, lo estás haciendo efectivo, sobre cualquier pantalla, chica, angosta, ancha, porque va a afectar, en forma relativa, su tamaño final, fíjate que lo tenemos acá, en el body, lo tenemos en el, bueno, el div no está afectando al párrafo principal, al primero, pero este sí, qué más, pregunten, pregunten, si lo sé, lo respondo, si no, lo busco, ha,